...sediados por los medios de comunicación familiares de este sacerdote, quien está, repito, acusado de asesinar al joven Fernelis Carrión, decidieron abandonar su vivienda en el populoso sector 27 de febrero. Vecinos negaron que la decisión responda a temor por posibles agresiones, posibles represalias por lo ocurrido. Rentería Montero en directo con nosotros. Tiene más detalles. Rentería, buenas noches. Gracias, buenas noches. Vecinos de la barriada siguen incrédulo de que el joven que conocieron desde muy temprana edad sea el responsable del hecho ocurrido. La vivienda en la que vive la madre y hermanos del padre Elvin Taveras Durán lucía este viernes en silencio y con sus puertas y ventanas cerradas. Los parientes del religioso abandonaron la casa empujados por el asedio a decir de vecinos que mantienen medios de comunicación tras conocerse el hecho que se imputa al cura. Hay el indicamiento de la prensa, que viene mucho la prensa. Anoche estaban aquí y se la llevaron por eso, no por demora nada, ¿no? Otras de las razones que motivaron la salida repentina de la familia es la delicada salud que encara la madre de Elvin Taveras Durán. Tiene unos cuantos meses que está enferma, ya está media quebrantada. Y ellos decidieron mejor sacarla de ahí, ¿sabes? Para que ya no esté oyendo noticias y que no lo venga a ver, no le vaya a dar un soporcio y se muera. Quienes vieron nacer y crecer al sacerdote en el callejón que lleva el nombre de un hermano suyo fallecido del populoso sector capitalino 27 de febrero, se mantienen incrédulos de que el joven de poco hablar y bien aplicado haya asesinado al joven de 16 años. Todavía no creo eso, porque él no daba para eso. Yo mismo me siento eso como así, ¿verdad? Porque es que él no es un tipo de eso, a menos que no lo hubieran llevado a esa situación. En el 27 de febrero se pide a las autoridades investigue a familiares del joven Fernelis Carrión Sabiñón para determinar si conocían de la aventura amorosa que mantenía con el cura. Se recuerda que Elvin Taveras Durán, pues, purga un año de prisión preventiva en la cárcel de Najayo. Con esta información retorno al estudio. Gracias, Rentería, que tengas buenas noches.